hey parceros como están espero que muy muy pero muy bien se le estén pasando en estas épocas de navidad y hablando de épocas de navidad se viene presentó a las familias muchas cosas que grabar capturar tomar vídeos fotos en estas épocas de navidad entonces pues nada quiero mostrarles este nuevo kit en tres piezas que compré se llama kit de grabación tres en uno espero se note porque estoy grabando sobre la cama y la cohija es negra después no se ve mucho les cuento este es un kit de grabación como ya lo dije tres en uno porque trae tres servicios trae la luz trae el trípode y trae el micrófono el trípode pues es muy chévere muy útil aquí llega ahí se abre corramos todo esto para acá y te les voy mostrando de uno a uno él se abre y queda así como trípode aquí trae ese tornillo con el cual pues se pueden hacer muchas cosas digamos una de las funciones de él es que con esta basecita la podemos colocar aquí este trae tornillo hueco por acá y hueco por acá para como el tornillo lo podemos colocar así para que haga una toma de frente o también lo podemos colocar así pues para que haga una toma de lado pues para instagram o tiptock también pues se puede armar así tipo arma y con este acá así es como yo lo uso armamos acá tratamos de que quede el celular así y pues nada ahí ya queda armado una parte del trípode con esta parte lo que podemos hacer es armarlo así y nos quedaría así pero pues ahí no nos sirve de nada al no ser que necesitemos este accesorio para colocar otro como en este caso que yo compré este tornillo adicional lo compré por aparte no viene con el kit y este lo podemos colocar acá y acá esto nos serviría como para colocar esta luz que yo ahorita les explico el tema de la luz y este vendría así para eso nos serviría ese trípode en esa posición con este aparato bueno yo lo armé así porque así es como lo utilizo para grabar tenemos por aquí vamos a mirar tengo un celular a la mano el celular viene en esta posición y hay que al listo para grabar como pueden ver ahí lo tengo ya listo para grabar se graba en esta posición lo que pasa ahí es que tenemos más opciones eso es lo que voy que retiramos este tornillo bueno voy a enseñarles uno ya les enseñe el trípode con la base para el teléfono el cual se puede colocar así o así después le contaré esta maleta que pasó con esta maleta pero aquí tenemos a nuestro señor pato viajero otra de las cosas que trae este kit de grabación tres en uno es esta luz el cual trae su adaptador su base adaptador con esta tuerca para hacer el ajuste entonces ésta se usa con dos pilas doble a la cual se enciende acá como pueden ver ahí se encendió y él trae diferentes tipos de luces aquí trae para subir más pernos para subir la potencia perdón ahí está bajando o para subir ahí si está subiendo es el máximo entonces viene a ilumina así y pues es una gran ayuda inclusive voy a hacer la toma de encima mira se ve ahí como cambia la luz la intensidad de la luz ahí la apago ahí la prendo ahí la apago entonces listo este es el siguiente primero el trípode segundo este, lo voy a colocar así como para que ustedes puedan ver la base, trae su cajita aquí encajamos este y con la tuerca lo atornillamos voy a aclarar que este se puede colocar así o así dependiendo como usted quiera hacer la toma, yo lo voy a colocar aquí para que ustedes lo vean, listo va así, la tercera parte que esto me parece muy importante y siempre a la hora de grabar videos es muy importante, es el micrófono el micrófono de igual manera trae su base para anclar a la otra, la patica y su tuerca y aquí trae el orificio para el club de 1.5 este es súper útil y entonces por eso se llama un kit 3 en 1 ya tenemos la base, la luz y el micrófono que son algo de las piezas fundamentales bueno les estaba hablando del micrófono, una pequeña falla técnica entonces les contaba que el micrófono es una de las piezas fundamentales o todo, todo lo que tenemos, esas tres cosas que tenemos es muy fundamental la base para que el video sea estable y tengamos una forma de cuadrar el celular más cómoda, la luz que pues en zonas donde hay poca luz pues es súper importante y por tercera el micrófono el cual trae su cable el micrófono trae el cable entonces lo acomodamos hacia acá lo conectamos y éste iría al teléfono en este caso este teléfono si cuenta con entrada de jack de 3.5 lo conectamos ahí y listo hay teléfonos que no traen esta entrada de jack de 3.5 sino sólo viene la entrada tipo C que es como éste con el cual estoy grabando no trae la entrada de 3.5 entonces lo que hacemos es retirarlo le conectamos este adaptador este es un adaptador súper fácil que viene para entrada de jack con 3.5 como vieron por ahí lo conectamos y por este lado trae usb tipo C para cargarlo entonces este adaptador es súper súper útil al momento de que ustedes lo vayan a comprar tienen que darse cuenta que sea compatible con su teléfono porque si puede que sea tipo C pero al momento de estar usando algo por esta aquí y para ponerlo a cargar no recibe carga entonces tienen que fijarse que si sea el que le sirve a su teléfono entonces por aquí lo conectamos en el orificio tipo C en la entrada tipo C y listo ahí tendríamos ya el micrófono conectado el micrófono como les había comentado también trae aquí su tuerquita y es más trae el orificio también para colocar un tornillo de esto si lo queremos más alto dado caso digamos que lo queramos más alto entonces colocamos este tornillo y lo colocamos acá como pueden ver este va acá en dado caso que lo quieran más alto si lo quieren normal como él viene pues normal retiran el tornillo y lo dejan original como él viene lo colocan aquí de esta manera lo aprietan de igual manera con esta tuerca y ya entonces este micrófono también se puede colocar hacia adelante o hacia atrás mirando al camarógrafo apuntando al cierta amarógrafo lo chévere de esto es que se puede colocar acá por este lado o por este lado la luz trae tres soportes para colocar pues diferentes aparatos en micrófono y dos más aquí trae una como pueden ver aquí trae la otra y aquí trae la otra entonces ese es todo el kit de grabación tres en uno muy 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 chévere espero pues en su ciudad lo puedan conseguir en su país en colombia me costó 70 mil pesos 70 mil pesos colombianos por aquí les estaré dejando la conversión de cuántos dólares dólares americanos es pues nada pero espero que los que les gusta crear contenido para sus redes o para simplemente tener un recuerdo lo compren espero dejen sus comentarios sus inquietudes les estaré respondiendo más adelante les contaré sobre esta maleta que me llegó de youtube bye parceros gracias